España ya no es la principal entrada de inmigrantes irregulares en la Unión Europea. Según el Ministerio del Interior, las llegadas al país por mar se han reducido en el primer semestre de 2019 casi un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los datos no ilustran las dificultades de quienes logran quedarse en España. ¿Quiénes son esas personas que huyeron de la miseria en busca de mejor vida? El proyecto Mari Maqueda de la Asociación Ascavide trabaja por facilitar el acceso al mercado laboral de mujeres inmigrantes que llegan al País Vasco. En este taller de costura en Bilbao trabajan con telas de Senegal cosiendo sus propios diseños, que luego venderán online y en una tienda física situada en la ciudad. Bridget de Fiohani es costurera en la organización y agradece tener una oportunidad laboral. Si trabajas, la gente te respeta. La gente te ve que no depende de nadie que es luchadora. La tarea de aprendizaje, sin embargo, no es fácil. Una lucha diaria de que se acostumbren a hablar en castellano, que se acostumbren a escribir en castellano, a recibir órdenes en castellano en cuanto a costura, a aprender a tratar al cliente también, que es muy importante. Los vestidos, la ropa y la bisutería creada por estas artesanas dan color a la tienda física de la Asociación en Bilbao.